En este coche solo se escucha rock ¿Puedes cambiar eso por favor? Basta Rolo, déjame ir a mí Dale, pone algo para hombre Fue mi primer beso con Marta No puede a mí ¿Dónde la encontrara? Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Con esas expresiones En otras sonrisa No vería yo Con esa mirada atenta Hay indiferencia Cuando me salí de la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo Descantado De mi mal humor Con el amor Otra no puede haber Si no existe Meneventable Parece claro que Aún estoy envenenado Envenenado de ti Esa la cosa Que más Te viviré Evidentemente preocupante Otra mujer No creo No creo No creo ¡Suscríbete al canal!